¡Vení, vení, canta conmigo! Se repitió en todo el país, en Londres, ganando nada más y nada menos que en Inglaterra. ¡Ah, Italia! Que uno dice, ah, bueno, pero no participa del Mundial. Cuatro veces campeona del mundo, Italia. Atención con esto. ¿Y por qué elegimos comenzar desiguales de esta manera? Más allá de porque somos futboleros de por sí, no solamente nosotros dos, la producción también y mucho, sino porque si hay un reflejo del concepto, de la idea de pueblo en la Argentina, es lo que se vio hoy. Es el fútbol, diría yo, ¿no? Bueno, en este caso, más que nunca con la selección argentina. Pero es eso que no distingue género, que no distingue clase social, que no distingue ideología política, que no distingue lugar de residencia. Digo, es eso que nos deja de parecer una ciudadanía o desde lejos una foto de personitas separadas para convertirnos, si se quiere, en algo único, en algo que no hay manera de que se repita porque justamente es tal ese pueblo solamente si sumamos las distintas partes. ¿Por qué elegimos comenzar con esto? Porque hay personas que tienen bastante injerencia en la vida política de nuestro país, y no digo solamente judicial, política, que creen que el pueblo es otra cosa o que no existe. Efectivamente, el sujeto colectivo, de eso estamos hablando. Vamos a compartir con ustedes, y así arrancamos, y va a ser buena parte del programa de hoy, decides, opiniones, miradas políticas, políticas, está muy bien lo que decía Lucila, no es solamente judicial, miradas políticas de quien fuera hasta hace muy poco presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz. Ahora es miembro, es uno de los ministros de la Corte Suprema. Lo invitaron en Chile a dar una charla, en unas jornadas universitarias vinculadas a los populismos y las democracias. Y presten mucha atención, ¿cuál cree actual miembro de la Corte, hasta hace muy poco presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz, que es el sujeto de la acción política? Escuchen. El segundo rasgo del populismo es que no solo cambia el cómo, sino también pretende cambiar el quién de la acción política, esto es, pretende cambiar el sujeto y el destinatario de la política. En todas las narrativas populistas, el pueblo es el validante por antonomasia. No quiero usar palabras ampulosas, pero no veo cómo ponerlo mejor que decir que para una democracia constitucional liberal, metafísicamente solo hay individuos. Seguramente les suena familiar, para las democracias y como sujeto de la acción política, individuos, no pueblo. Eso tiene que ver con las lógicas de los populismos, que era parte de lo que efectivamente estaba narrando Carlos Rosencrantz, ministro de la Corte Suprema de Justicia. No fue lo único. En un ratito nada más, quien fuera hasta hace muy poco, insisto con esto, presidente de la Corte Suprema de Justicia, designado primero por decreto, cosa que él efectivamente aceptó, al igual que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, se metió con una de las bases identitarias más fuertes que tiene la Argentina, que es la figura de Eva Perón y una de sus máximas. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Y no solamente de esto, sino también de un proyecto que se va a presentar en las próximas horas, que tiene que ver con la ampliación del número de ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia, están Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, y Gustavo Ferreira, también doctor en Derecho, para charlar sobre este tema. Y viene al piso de desiguales el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien estuvo en Mendoza, en ese encuentro, el Frente de Todos, quien fue candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, quien luego, en 2019, medio que bajó mucho el perfil, se fue a vivir a España, ahora regresó. Bueno, con él vamos a hablar, por supuesto, de política y de qué quiere hacer también, ¿no? Así es. ¿Dónde se posiciona de cara a 2023? Bien, seguimos con esta imagen de fondo, ¿no? Esto que nosotros entendemos como una de las expresiones de lo popular, como una de las expresiones del pueblo. Hoy un amigo muy querido, el doctor Carlos Mujeri, me decía, mirá, si esto se repite dentro de poco, ponele cerca de diciembre, es cierto que no se van a solucionar nuestros problemas, no se va a solucionar el hambre, no le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional con una foto como esta, pero imaginen la alegría de cada piba y de cada piba en la esquina de cada barrio de nuestro país. Esas cosas que no se olvidan más, ¿cómo esto no va a ser sujeto de la acción política? En fin, en un ratito lo seguimos charlando. Una sola cosita más, el presidente Alberto Fernández recibió hoy un llamado muy especial, 25 minutos dialogando con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pido, lo llamó después del partido. Buen timing el de Biden, porque si te llama cuando van 70 minutos, vos decís, hermano, comparte una tele. Estuvo muy bien, porque la confirmación de que el presidente argentino va a estar en la Cumbre de las Américas, generó todo esto una discusión en los últimos días. Fue cerca del mediodía, Biden esperó que termine el partido y metieron, clavaron una llamada de 25 minutos. Te felicito por el triunfo. Entre otras cosas, después les contamos un poquito más en detalle qué se habló en esa charla entre el presidente Alberto Fernández y el presidente de los Estados Unidos. Vamos a la mesa con nuestros compañeros desiguales. Bueno, porque es un día cargadito, Caruso. Bueno, está Néstor Espósito, está Flor Barragán, ¿todo bien? Muy bien. ¿Festejaron, gritaron los goles? ¿Vieron el partido? Estoy con mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Trece. Muy futbolero. Buena edad para mirar fútbol. Muy futbolero. Sí, claro. Muy futbolero. Seguido con una pasión que con los años por ahí la racionalidad entra un poquito, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Nos sorprendimos esta noche con una información que en realidad es vieja, que ocurrió el 28 de abril y se la tenían calladito, bien guardadito. ¿Hace un mes? Hace más de un mes. 28 de abril es el día de mi cumpleaños, dicho. Mirá, fue tu regalo. Ese día, bueno, no sé si llamarlo regalo. Ese día el juez Marcelo Martínez de Giorgi firmó el fallo que dijo, todas aquellas visitas de Mariano Borinsky y de Gustavo Hornos a la quinta presidencial de Olivos. ¿Gran jugador de pádel era? Eso mismo. Jueces federales, ¿no? Jueces federales. Jueces federales de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal más importante del país. Bueno, eso, esas visitas, nada tuvieron que ver con los fallos que firmaron luego Hornos y Borinsky en relación con, por ejemplo, reavivar una causa que estaba fenecida, como es la causa del memorando con Irán. Bueno, no tuvo nada que ver, está todo bien y fueron sobreseídos ambos jueces. La sentencia ya fue apelada, vamos a contarte qué dice esa sentencia. Tiene algunas cosas que son muy curiosas. Siga, siga más que nunca, ¿no? Más que nunca. Más que nunca. ¿Qué tal, Flor? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿De qué hablaremos hoy? Les voy a contar una noticia que les va a hacer correr un frío por la espalda. Bueno. Y ahora voy a explicar por qué. Porque vamos a hablar del sector energético y en este punto nos vamos a referir, por un lado, todo lo que está pasando con el precio del gasoil, con los faltantes, que hoy el jefe de gabinete, Juan Manzur, se refirió a eso. Hay un tema local, hay temas internacionales, precios internacionales récord. Y a eso le podemos sumar que si hace mucho frío en invierno, podría perjudicar a la Argentina y sobre todo al Banco Central, que es el que pone los dólares. ¿Podríamos decir que Miguel Ángel Pese es Team Verano? Sí, es el hashtag de Twitter, Banda del Verano. Porque no le conviene para nada ser Banda del Invierno. Expliquemos esto. Hay una discusión que se inició en su momento en redes sociales que tiene que ver con esto. Banco Central contra la Banda del Invierno. Yo, Caruso, para mí Caruso es un poco de la Banda del Invierno. No, de ninguna manera. Ah, ok, ok. Que venga el verano. Mira. Sí, sí. Muy buena la imagen. Quiero resaltar el trabajo de la producción. Claramente... Claro, en este caso Pese no es por sus gustos personales, sino por la que tiene que poner. No, la composición de Juego de Tronos. Claro, porque lo que ocurre es que para pagar todo lo que tiene que ver con la energía se necesitan dólares porque Argentina no produce todo lo que necesita. Dólares que son escasos y por eso está ahí Miguel Ángel Pese haciendo cálculos, fijándose cuántos grados va a ser. Es decir, hasta de meteorología hay que saber en el Banco Central. O sea, que miran el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, viste que tiene un buen Twitter, SME. Deberían. Servicio Meteorológico, SMN, ahí está. Lo tengo como registrado de cuando se chusmea. Bueno, sobre esto vamos a hablar entonces. Bueno, volvamos un cachito. A mí sí me corre frío por la espalda cuando escuchamos estas declaraciones y además de quién provienen. Vamos a volver a Carlos Rosencrantz. Les decíamos, fue invitado en Chile para dar una charla académica sobre democracia y populismos. Recién escuchábamos cómo sostenía, sostiene, ni más ni menos que uno de los principales referentes de la Corte Suprema, hasta hace muy poco presidente de la Corte Suprema, que el sujeto de la acción política es el individuo, no el pueblo. Pero además dejó otras definiciones respecto a una máxima muy importante, muy identitaria en la política argentina, como es la definición de Eva Perón, de que detrás de cada necesidad aparece efectivamente un derecho. Compartámoslo y lo charlamos. El populismo es relativamente insensible a la cuestión del costo que involucran las reformas que propone. La insensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. Bueno, son definiciones muy fuertes, tienen dos dimensiones. Primero, y es la que le vamos a trasladar a nuestros invitados, ¿qué significa en términos políticos una definición de estas características en el extranjero, ni más ni menos que un expresidente y actual ministro de la Corte Suprema? Y después parte de una falacia que no podemos dejar de decir. Esto está dicho, por ejemplo, por la Oxfam. Venimos trabajando mucho sobre esto respecto a las necesidades alimentarias de la población mundial. El gran problema del mundo no es la falta de alimentos. Hay abundancia de recursos en términos generales. El problema es cómo se reparte. Y no podría decir perfectamente que, bueno, Carlos Rosengas es exrepresentante de una, sí, ahora sí, de una verdadera casta que le cuesta muchísimo entregar parte de sus privilegios, ¿no es cierto? Quizá ahí se podrían empezar a solucionar algunos problemas. Pero esto es una caracterización política que hacemos nosotros. Saludamos a Andrés Gil Domínguez, a Gustavo Ferreira. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. En términos de representación política dentro del Poder Judicial, ¿qué valoración hacen de esta, bueno, de esta subjetividad política que expresa Rosencrantz? Bueno, en primer lugar, que me parece que los jueces de la Corte Suprema tienen que ser full life. Y esto de hacer actividades académicas, y aparte de ser juez de la Corte Suprema de Justicia, y en el émbito académico, expresarse como un académico, cuando en realidad ejerce una posición de poder, me parece que no es muy saludable en términos institucionales. En segundo lugar, con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, y al costo de los mismos, el problema de la posición de Rosencrantz es que soslaya o ignora que en la República Argentina hay un tratado sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el órgano que lo interpreta a través de muchas observaciones generales ha desarrollado en general y en particular el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales, y que ese instrumento internacional, que vale como la Constitución y obliga a la Corte Suprema, no solamente desde el punto de vista internacional, sino también desde el punto de vista interno, establece que los Estados se obligan hasta al máximo los recursos disponibles para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, y como base el nivel de vida adecuado. Entonces, como una postura... O sea, contradice las reglas de juego internacionales. Contradice las reglas de juego internacionales, contradice también un instrumento que vale lo mismo que la Constitución a nivel local, contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema con anteriores composiciones sobre el derecho a la vivienda digna. Y contradice la Constitución. ¿Por qué usted? Claro. Bueno, los jueces de la Corte deben dictar sentencias en las causas que se le presentan. No hacer declaraciones políticas fuera de la Argentina en intromisión de las tareas de los poderes políticos. Esto es lo que presenciamos en el día de hoy. ¿Vos entendés que esto se encuadra de esa manera? No tengo la menor duda. Hoy Carlos Rosengren hizo declaraciones políticas fuera de la República Argentina, fuera de una causa judicial. La obligación constitucional de los ministros de la Corte es dictar sentencias en las causas que se le presentan. ¿Pero Gustavo, vos crees que él no lo sabe esto? No, yo no puedo saber lo que Rosengren sabe o no sabe. Lo que yo estoy diciendo es el hecho que escucho estas declaraciones, incluso fuera de la Argentina. ¿Por qué haces hincapié en esto? Porque es muy llamativo, es altamente llamativo porque es en la esfera de las relaciones internacionales y cuando un ministro de la Corte, en cualquiera de los países latinoamericanos, yo no sé si sucede en la Argentina esto, pero en los países latinoamericanos, sé que sucede en Colombia, sé que sucede en Brasil. Cuando los ministros de los tribunales constitucionales o de las Cortes Supremas van al exterior, hay un conocimiento de los poderes políticos que se encuentran en otros países. Yo no sé qué fue a hacer a Chile, no sé cuál era la razón, tampoco sé cuál es el motivo de estas declaraciones. Vuelvo a insistir a la ciudadanía que nos está escuchando. Los jueces deben dictar sentencias y los poderes políticos deben fijar las políticas públicas del Estado. ¿Entiende que, se los pregunto, quizás no, pero es una respuesta política a un intento de reforma de la Corte Suprema por parte del Poder Ejecutivo? No, a mí me parece que es un posicionamiento ideológico de alguien que mantiene cierta coherencia con su vida y con su construcción, pero que lamentablemente esto es incompatible con nuestro modelo actual. Desde el punto de vista positivo de las normas existentes y desde el punto de vista de las interpretaciones que se le han dado a los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito internacional y que la propia jurisprudencia de la Corte con otras composiciones le ha dado. Si esto es retroceder a una discusión que ya hemos superado en términos de los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles, que el Estado tiene la obligación, hasta el máximo de sus recursos disponibles, de satisfacerlo con políticas públicas y si no alcanzan estas, la justicia en casos individuales. Es un retroceso. O sea, lo que dice no es solamente una opinión y uno puede decir, ah bueno, piensa de esta manera o piensa de otra, está faltando a su lugar, digamos, faltando a su rol. Es pacífico en la teoría jurídica que allí donde existe una necesidad, los juristas y los poderes políticos debemos discutir sobre el desarrollo de un derecho. Y en este caso en particular, hay una necesidad en la Argentina y hay un derecho de la ciudadanía a discutir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Allí se encuentra la necesidad de abrir esta discusión, porque es increíble que esté una Corte Suprema solamente integrada por cuatro personas y sin ninguna mujer, sin ningún tipo de comprensión o perspectiva federal. Entonces, retomo lo que ustedes estaban señalando al comienzo del programa, más allá, digamos, del apotecma señalado por Eva Perón, pero claramente donde hay una necesidad hay que discutir sobre la existencia de un derecho. Por mandato, por mandato constitucional, esto es lo que están diciendo ustedes. Y aparte porque también la Corte ha dicho que donde hay un derecho tiene que haber una garantía. Entonces, donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, y donde hay un derecho tiene que haber una garantía que lo protege y que lo haga efectivo. Y una consulta por desconocimiento, por supuesto, ¿no? ¿La Constitución interpela al sujeto pueblo o habla de individuos o en algún momento caracteriza? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Es una interpretación. Entonces, a ver, hoy lo que nosotros presenciamos en cualquier democracia constitucional es absolutamente inusual. Muchas personas que se rasgan las ventiduras y dicen estas cosas que pasan en la Argentina, esto también pasa en la Argentina. Esto pasó en la Argentina, donde un ministro de la Corte hace declaraciones fuera de la Argentina en clara intromisión de la tarea de los poderes políticos. Esto pasó acá. Pero claro que el pueblo. El pueblo está en el preámbulo. Claro, no son representantes del pueblo o de la nación argentina. Y el pueblo no voy a ni deliberar sino a través de sus representantes. La Constitución está construida sobre el pueblo argentino. ¿Saben por qué los europeos no tienen Constitución Europea? Porque la gran dificultad que tuvieron los europeos era que no encontraban el pueblo. Cuando quisieron hacerle tratado, los holandeses y los frandeses, la dogmática, básicamente les decían, miren, está todo muy bien, hagamos el convenio que ustedes quieran para Europa, pero no tenemos pueblo. Claro, porque no hay un pueblo europeo. Hay pueblo de cada... Claro, hay un pueblo de cada una de las 28 comunidades que forman la comunidad europea. Pero ¿cómo no vamos a hablar del pueblo argentino? El pueblo argentino es el sujeto principal. La Constitución es para el pueblo argentino. No es para cada individuo. Y además la reforma constitucional incorporó como algo muy positivo los derechos colectivos. No es que solamente hay derechos individuales en la Constitución. En la Constitución hay derechos colectivos, en la Constitución hay formas colectivas de derechos en los pueblos originarios. Con lo cual esto es decir, solamente existe un modelo ideal de democracia liberal con derechos individuales o con individuos, también va a contrapelo lo que establece nuestra Constitución, que recrea derechos colectivos como el ambiente, como usuarios de consumidores, que la jurisprudencia, la Corte han tenido mucha recepción y han generado grandes cambios. Me gustaría señalarle algo. Sí, que ahí se mete Néstor, que sabe más de nosotros, que nosotros segura sobre esto. No, me parece que hay una cuestión acá en todo esto que de lo que dice Rosen, además ya de repugnar, lo que cuenta es algo que efectivamente pasa en la justicia. La justicia argentina no tiene, por ejemplo, el efecto erga omne. Es decir, que un fallo abarque a toda la gente. Las acciones colectivas fueron consagradas hace una década y para determinar a un colectivo, a un grupo de colectivo, tiene que darse una cantidad de requisitos que son difíciles de cumplir. Los jubilados tienen que hacer individualmente, uno por uno, cada uno a su juicio, para que les reconozcan los derechos. Entonces, lo que dice Rosenkrant respecto del individuo es algo que refleja lo que pasa en el Poder Judicial, en el día a día del Poder Judicial. Rosenkrant no está hablando de algo que no ocurre. Se está hablando de algo que pasa todos los días en tribunales. ¿Es correcto que pase esto? A mí me parecería absolutamente correcto que todo lo que está diciendo este Ministro de la Corte lo diga en las sentencias que él dicta. Porque para eso el pueblo argentino utiliza su tesoro para pagar su sueldo hasta los 75 años. Entonces, en las sentencias que él tiene que dictar, diga todo este tipo de cosas. Si respecto a las necesidades, de los derechos, del sujeto, que diga absolutamente todo. Para eso le paga el pueblo argentino. El pueblo de la Argentina, toda la ciudadanía, todos nosotros, somos los que pagamos los salarios de los jueces de la Corte Suprema para que editen sentencias. Pero eso es mucho más peligroso todavía. Si un juez de la Corte desconoce los derechos de la ciudadanía en un fallo judicial, es mucho más grave que que lo declare en un ámbito académico. Andrés. Yo quería retomar que es cierto que hay determinados colectivos como el de los jubilados, que son los derechos colectivos individuales homogéneos, que es la sumatoria de los mismos derechos subjetivos sometidos a una determinada afectación común, que sí, la jurisprudencia y la Corte por ahí están en deuda. Pero que los derechos colectivos, del ambiente, de usuarios y consumidores, de no discriminación, han generado también una gran potencialidad, jurisprudencia y la Corte, entre los inferiores en términos de proteger algo que va más allá de lo individual y que se vincula con lo social. Y esto también está siendo desconocido con esta afirmación de que solamente existen derechos individuales. Quiero señalar algo también. Los dos somos profesores de Derecho Constitucional en la facultad. Y nunca hemos tenido, el profesor Rossegrad también es profesor en la facultad, nunca hemos participado con Rossegrad en una discusión que nos haya invitado para discutir sobre esta cuestión que él ha planteado fuera de la Argentina. Cuando vino hace unas semanas o meses, yo no recuerdo, Ricardo Foster, hablando de lo que sería una posible reforma constitucional, dijo, hoy en la Argentina una reforma constitucional es hacer la revolución, comparando con lo que significan en otros momentos otro tipo de discusiones. ¿Coinciden con esto? Digo, es hacer la revolución, es dar vuelta a todo. No, una reforma constitucional no puede ser una revolución porque entonces se termina la constitución, se termina la lógica de reformar una constitución y nace una nueva constitución. ¿Y una reforma judicial, por ejemplo, de la Corte Suprema? Por los intereses que toca, pregunto. No, pero son dos cosas distintas. Una cosa es reformar y otra cosa es una revolución. Hacer una reforma significa cambiar de acuerdo al propio protocolo que está fijado en la constitución. ¿Se puede reformar el Poder Judicial? Sí, claro. Es absolutamente necesario democratizar el Poder Judicial a través de una reforma para que no sigan sucediendo este tipo de cosas que estamos comentando hoy a la noche. Nosotros con Gustavo y otro conjunto de colegas muy destacados trabajamos durante tres meses en un consejo consultivo, elaboramos un informe de casi mil páginas en donde recomendamos con distintos matices, pero sí recomendamos una reformulación sistémica de todo el Poder Judicial desde que una persona se inscribe para querer ser juez o jueza hasta el momento en que la Corte Suprema de Justicia dicte un fallo. O sea, lamentablemente no lo ha leído nadie, lamentablemente nadie se ha fijado en el mismo y nadie lo ha analizado, ni el gobierno ni tampoco la oposición. Ninguna oportunidad lamentablemente que se ha perdido porque nosotros fijamos ahí posiciones muy claras. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, Andrés, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que ha sido una gran iniciativa y muy valiente del Presidente de la República y se lo he dicho personalmente, creo que vos también se lo has dicho, porque tomar como iniciativa la reforma del Poder Judicial por primera vez en 40 años era algo valiente. Y yo creo que esto todavía queda tiempo y creo que se puede seguir discutiendo. Y de hecho se están discutiendo todavía cosas en el Senado. Se está discutiendo la ampliación de la Corte Suprema, se está discutiendo la reforma del Consejo de la Magistratura. Yo creo que no todo está perdido. A ver, yo coincido diciendo, coincido que se está discutiendo. Lo que pasa para mí es un maquillaje. Para mí no es una reforma profunda las cuestiones que se están discutiendo. Se está discutiendo una partecita del Consejo de la Magistratura en el Consejo de la Magistratura. Claro, pero también lo que nos está mostrando esto, Andrés, es lo siguiente. Son los límites de la discusión jurídico-institucional en la Argentina. O sea, él dice que es un maquillaje, esto no puede ir hasta acá. Bueno, lo que la ciudadanía tiene que ver, en vivo y en directo, es que estos son los límites que es lo que se pueden discutir en el Congreso. Bueno, cambiar sistémicamente e integralmente la Corte Suprema de Justicia depende de que el Congreso sancione una ley orgánica. Nada más que eso. Que sancione una ley orgánica que establezca los distintos parámetros que hoy están en diversas normas, algunas del siglo XIX, otras del principio del siglo XX, algunas en decretos, leyes de dictaduras, lo pongan en una ley orgánica donde discutamos todos aquellos puntos que tenemos que discutir para reformular la Corte Suprema de Justicia. Eso no existe hoy. No existe. Entonces, lo que estamos discutiendo es cuántos más miembros. Pero, ¿eso va a cambiar algo? Porque el problema del Poder Judicial no es un problema de nombres, es un problema de sistema. Si no cambiamos el sistema, por más que cambiemos los nombres, vamos a tener... ¿Crees que la ampliación a 25 creo que es el proyecto que se va a poner en juego? ¿Crees que no va a cambiar nada? No va a cambiar absolutamente nada. Me parece, y segundo, que parece que es un proyecto irrazonable desde el punto de vista del número y de que sean los gobernadores quienes propongan aquellos que van a ser los integrantes. Y desde el punto de vista de la lógica política, me parece que es un proyecto inviable que lo que hace es fortalecer aún más la endogamia del Poder Judicial para discutir en serio reformas profundas. No, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Es inviable políticamente o es...? Hay dos tipos de cambios. Ahí vamos, Gustavo, para que tenía una repregunta en esto. No entendí si es inviable políticamente, porque no están las mayorías para solucionarlo, o es inviable porque puesto en funcionamiento el Poder Judicial se lo va a comer. No, hay dos tipos de cambios. Hay cambios que son a través de la reforma de la Constitución. Lo que estamos hablando acá son cambios que se pueden hacer meramente en el Congreso. Y a mí me parece, y estoy convencido, y se lo ha aconsejado el Presidente de la República, que es inmediatamente necesario discutir la ampliación de los ministros de la Corte Suprema. Y eso va a cambiar porque va a hacer que no se dicte una sentencia solamente que una persona la piense, sino que va a generar una policromía, una cantidad de personas que tengan que pensar sobre las sentencias que se van a dictar. Entonces creo que una mayor cantidad de personas, vuelvo a repetir, con presencia federal y, por supuesto, con mujeres en la Corte Suprema, tiene que cambiar necesariamente la cosmogonía que hoy es tan pequeña en la Corte Suprema. Yo estoy de acuerdo que la Corte tiene que ser ampliada a través de un gran acuerdo político que la convierte en una política pública, en una guerra de facciones. No me parece que el número de 25 sea un número adecuado y no me parece tampoco constitucionalmente, hablando posible, que de esos 25 sean designados o propuestos por los gobernadores. Porque el federalismo no es una cuestión territorial. El federalismo es una cuestión de posicionamiento. Alguien puede provenir del interior y ser mucho más unitario que alguien que provenga de la Cava y defienda los intereses federales. Entonces no es una cuestión de territorialidad. O sea, vos creés que va a ser cuestionada constitucionalmente. Sí, claro. Néstor, repasamos lo que nos contabas recién, que fue tu regalo de cumpleaños o tu pesadilla de cumpleaños. El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreselló a los camaristas de la Cámara Federal de Casación, que es el tribunal penal más importante, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que habían sido denunciados por presunta parcialidad en sus fallos a partir de las visitas, algunas de ellas de característica social, otras sin explicación, que habían realizado al ex presidente Mauricio Macri, tanto en la quinta presidencial de Olivos, cuanto en la Casa de Gobierno. ¿Qué es lo que dice el fallo? Que no hay ningún indicio de que después de esas visitas, Hornos y Borinsky hayan adoptado fallos que no estuvieran ajustados a derecho y que hubieran tenido como intencionalidad beneficiar al gobierno de Mauricio Macri y perjudicar a sus adversarios políticos, concretamente a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que dicen incluso es que las visitas para jugar al pádel, que están reconocidas por el propio juez Mariano Borinsky, el fallo dice que no existieron, que hubo solamente dos visitas y que en esas dos visitas, Borinsky fue como presidente de una comisión que estaba redactando un nuevo código penal. Y que hubo tres visitas de Gustavo Hornos a la Casa Rosada, que no tienen ninguna explicación. Pero como no tienen ninguna explicación, no hay nada que indique que esas visitas derivaron en fallos que favorecieron al gobierno de Mauricio Macri. Un detalle adicional. Una de las causas que se reabrieron a partir de un fallo firmado, entre otros, por Hornos y Borinsky, es la causa del memorando con Irán, la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman. Esa causa había sido cerrada en dos oportunidades y por un fallo de la casación, firmado, entre otros, por Hornos y Borinsky, se reabrió y derivó en que estuviera procesada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se muriera procesado el ex canciller Héctor Timerman y que hubiera una serie de detenidos. Cuando esa causa fue sobreseída, el fallo del Tribunal Oral Federal número 8 hace expresa mención a las reuniones de Hornos y Borinsky con el expresidente Mauricio Macri diciendo que se había afectado la garantía de la independencia, el principio del juez natural y había una sospecha de parcialidad. Bueno, eso que dijo el Tribunal para sobreseguir a todos, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dijo que no existió. Andrés, Gustavo, si tienen alguna reflexión breve sobre esto. No, yo te diría, cuando uno ve fallo de estas características, se da cuenta que en la justicia, especialmente cuando se trata de intereses corporativos, todo queda en casa. Gustavo. Coincido con Andrés. Se cuidan entre ellos. Cuando la política entra por la ventana, la justicia sale corriendo. Andrés, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a un corte y al regresar, mano a mano con Desiguales, el ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, que ya está en los estudios de la televisión pública. Corte y estamos. Ficción Argentina en la televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Siempre limpiando, ocupándome de todo. Así es. Todos los días lo mismo. Estás todo el tiempo encima mío, viendo qué hago, qué dejo de hacer, dónde apoyo cada cosita. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Estoy desayunando. ¿Qué estás haciendo? Dejá de tocarte. Vos no eras esto. Estás planificando qué vamos a comer de acá a fin de mes. ¿Te gustaba comer asado? Decías que los veganos eran unos flojitos. Qué bien la vi. Con BBVA puedo sacar efectivo del cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como la esquina de Libertad y Libertador. Qué linda cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Suerte. A la una. A las dos. No, 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 no. Había acordado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, el caramelo, el caramelo con la sal. No, no, no. No, no, así no se juega. Noche de mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Hoy viene Patricia Palmer. Pablo ya viene. Le dieron permiso para venir a despedirse. Por eso hiciste pastel de papas, picarona. Porque es la comida preferida de él. Antes de la Dios. Porque la clase 63 no terminó la colimba. O sea, ni siquiera saben armar el fusil. Bueno, pero Eugenia, vos de eso chito. No le digas nada a Pablito porque le vas a hacer crecer el miedo. Pablo. Bueno. Ay, Pierino, acordate por lo menos hoy. Yo soy la madre, ¿entendés? Sí, pero el que va a estar peleando en las Malvinas es él, no vos. 40 abriles. Miércoles, 23 horas. Televisión Pública. Como hay poblaciones cercanas, el tema de levantar el nivel del río se tuvieron que producir relocalizaciones. Desde hace muchos años atrás, este lugar donde estamos parados no existía. Y estábamos como que, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? ¿Por qué? ¿Qué tengo que preparar? ¿O qué es lo que tengo que llevar? ¿Vamos a llevar todo o dejamos algo? Todo el entorno de la ciudad de Posadas fueron familias relocalizadas en distintas etapas. Nunca íbamos a poder comprar una casa. El resto era de tener una otra o nueva vida. Eso fue el orgullo que nosotros teníamos. Peronismo es bullicio. Pañuelos con nudos. Es una marchita que canta a la mitad de nuestro convivio nacional. ¿Por qué acá ocurrió el peronismo? Porque no se perón acá. Perón, Perón es la infancia. Es mi papá, es mi mamá. ¿Qué más parecido al amor que la emoción política? Todo eso es el peronismo. Mundo Rep. Viernes, 23 horas. Televisión pública. Peronismo es algo muy dibujable porque tiene una mitología más rica que la de Marvel. Quiero, te completas que sincero El cariño que te tengo Y que nunca va a faltar Despertar es un milagro Saber que al final de este amor Ya sé que te hago daño Esperándote tranquila Para amarte En mi senor Tú no podrás faltarme cuando falte todo Besar tus labios y ciegas Talentos Federales Muy pronto Televisión Pública Para ser competitivos en la industria Es necesario contar con una flota de vehículos Acorde a los tiempos que corren Por eso, a la hora de renovar el parque automotor Piense Piense solo en el especialista Nadirán Mercado, Subastas Online Bueno, 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 voy yo Acá estamos con el señor Pablo Caruso Ya está sentado en el living de Desiguales Juan Manuel Urtubey Con quien enseguida vamos a charlar Pero antes, Flor Nos prometiste explicarnos por qué El presidente del Banco Central Es Tim Verano Es de la banda del verano Así es Primero, para pasar el limpio Sin duda, la noticia económica de la semana Tiene que ver en materia energética Digamos, todo lo que tiene que ver con la energía Es sin duda lo más importante que está pasando hoy En la economía Hoy, de hecho, el jefe de gabinete Juan Manzur Habló de este tema Y aseguró que va a haber gasoil Sobre todo en el norte argentino Si les parece, lo repasamos Dale Porque, bueno, justamente Después de la reunión del gabinete No, no lo repasamos 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 Bueno, lo cierto es que también Tenemos para mostrar Decíamos Está el tema del gasoil ¿No? El faltante que hay en el norte del país Ahora sí lo podemos ver Lo que decía Juan Manzur Está la vocación y la decisión Que se va a importar más Se va a importar más gasoil Y para eso Las previsiones están Los dólares están Para traer la totalidad Del gasoil Que haga falta Para que la Argentina Pueda seguir adelante Con toda su capacidad Operativa Bien, entonces está Este tema del gasoil Decíamos ¿Qué explica el faltante? Bueno, por un lado Por un lado El precio local Que hay para la producción También lo que tiene que ver Con la actividad económica Realmente Lo que comunicó YPF Es que la actividad económica Y la necesidad de gasoil Es récord De los últimos 10 años Por el crecimiento de la actividad Claro Por el crecimiento de la actividad Y atención También está el tema del gas Mucha industria Que dice No sé si va a haber gas En invierno Me anticipo Y acopio gasoil Que puede ser una forma Entonces de sustituir Todo ese contexto Esto está muy relacionado Con el tema energético El gasoil El gas Decíamos Y esto ¿Por qué está pasando en Argentina? Pasa en todo el mundo Hay una crisis internacional Energética Por los precios Que hay de la energía Y por eso es que relacionamos La cuestión energética Con lo que pasa En el banco central Porque quien es quien tiene que importar Esa energía Que está en valores récord Es justamente el banco central Con los dólares Por eso es que La columna hace referencia Al presidente del banco central Que mira la temperatura ¿Por qué? Porque si en Argentina En este invierno Hace más frío La cuestión energética Se agrava ¿Por qué? Porque hace más frío Y entonces por ende Se necesita mayor Digamos Calefacción en las casas Por ejemplo En las empresas Lo que vemos en ese cuadro Es Miren las importaciones energéticas ¿Cuánto se importaba energía El año pasado? 5.800 millones de dólares Este año Miren lo que va a subir Wow Según la temperatura Según la temperatura A ver Si hace más o menos La misma temperatura Que es promedio Por eso pongo 0 grados Si está en el promedio De los últimos años Se van a importar 15.000 millones de dólares Por los precios actuales 3 veces más Precios actuales Sí Estimaciones de la consultora Equilibra Ahora Si hace más frío Que en los últimos años Por eso donde dice El menos un grado Un grado menos Se va a importar 16.200 millones de dólares Ahora Si hace más calor Que en el promedio En donde dice Más uno Más un grado Se va a tener que importar 14.000 millones de dólares En todos los casos Es un montón Pero miren la diferencia Son más de 2.000 millones de dólares Si hace calor O si hace frío Por eso Para que se entienda Hacíamos el chiste De la banda del verano O la banda del mundo Hinchamos todos por el verano ¿No? Más que nunca este año No, yo soy más otoño Y primaverano Bueno, pero fijate Lo que te sale Lo que nos costás Lucila ¿Qué querés que te? A mí dame otoño Gracias Flor Clarísimo Y muy preocupante Bueno, ya está en el living De desiguales Juan Manuel Urtubey Ex gobernador de Salta Juan Manuel, gracias por venir Por favor, yo del verano Aparte como norteño Hay frío Bueno, pero baja la temperatura De noche y se siente la diferencia En Salta Totalmente Está frío ahora El primer tramo del programa Charlamos sobre las declaraciones Del ministro de la corte Rosencrantz en Chile ¿Tenés alguna mirada? ¿Alguna opinión? Yo creo que hay un problema En la Argentina En donde Me parece que Hemos tirado a la mesa Todo el tema De la discusión política Y la grieta Se metió en todos lados Inclusive En el funcionamiento De los poderes del Estado La necesidad De la discusión De una ley Del Consejo de la Magistratura En la Argentina La Argentina necesita una ley Luego obviamente Que se cayó la vigencia De la ley anterior Lo peor que puede pasar A mi juicio en la Argentina Es que el sistema político No se ponga de acuerdo En Cuál es el diseño Que debe tener Recién Lo discutían Algunos colegas Abogados Y profesores De Derecho Constitucional Respecto De lo que se necesita Y el grave problema Es que entender A la justicia A la corte de justicia O a cualquier ámbito Del poder judicial Como una función De rediscusión De políticas De gobierno Es incorrecto El poder de ejecutivo Tiene que hacer su tarea El poder legislativo La suya Y el poder judicial La suya Que no tiene que ver Con la administración Del Estado Y lo que hoy Se discute lamentablemente En la Argentina Es que El poder ejecutivo Muchas veces no ejecuta El poder legislativo Muchas veces no legisla Y el poder judicial Pretende Legislar Y ejecutar Y no está bien Que así sea En lo personal No aparece como La prudencia Que uno quiere Del poder judicial Repito En lo personal Me parece No es lo que esperas De un juez de la corte Sí De la justicia en general Y obviamente Mucho más en la corte Sin lugar a dudas Recordemos que Juan Manuel Es abogado ¿No? Sí Es más de dirigente Y aparte Doy clase de derecho constitucional Estudio siempre Derecho constitucional Ah, te gusta el derecho constitucional Sí, sí Entonces es un tema Yo presidí durante Casi seis años La comisión de asuntos constitucionales De la Cámara de Diputados Y siempre discutíamos eso El bajo umbral De institucionalidad De la Argentina Nos está pegando todo Recién hablábamos De el tema de la energía La Argentina es un país Que debiera ser exportador Nato de energía Hoy estamos importando Producto de mucho tiempo En lo cual en la Argentina No consolidamos Y no institucionalizamos Políticas de Estado Por ejemplo Vinculada a la cuestión energética Nos pasa en la justicia Nos pasa en todos los ámbitos Ahora, todo esto que decís Juan Manuel ¿Crees que tiene que ver Con la manera de hacer política En la Argentina En los últimos años En el último tiempo? Digo, ¿Cómo ves A la política hoy? ¿Llámese oficialismo O oposición? Yo tengo una mirada ¿Vos sabés que recién Se planteó algo en la mesa Y me pareció súper interesante? Esto se discute O sea Esto se arregla Discutiendo nombres propios O sistemas Y me parece que Nuestro sistema político argentino Igual que Gran parte de Occidente En donde el sistema representativo Clásico Está en crisis Acá está grabado Inclusive Por la mala performance Que tenemos Entonces Yo creo que Nosotros tenemos Que repensar Nuestro sistema A una lógica En donde la democracia Se ha hecho más participativa Que representativa Hay que canalizar Esa participación En lo personal Pienso Que una de las cosas Que van a blindar La institucionalidad argentina Es ir A un sistema Semiparlamentario En la reforma Constitucional del 94 O sea ¿Querés que tendría que haber Una reforma Constitucional por ejemplo? Yo creo que la actual Constitución Y ahí Quiero hacer un Digamos Ha pasado mucho tiempo Y uno advierte Instituto En la reforma Constitucional del 94 Súper interesante Recién hablaban De la cuestión Del Consejo De la Magistratura El constituyente La reforma Constitucional Estableció Un órgano De administración Del poder judicial Porque entendía El constituyente Que no debiera ser La corte Por eso digo Creo que la Argentina Necesita una ley Tampoco el otro extremo Decir pero entonces No debe ni participar La corte No A mi juicio Si debe participar Más no sé si debe Presidirlo Me parece que no Pero digo Respecto de la institucionalidad Gracias a La incorporación De Alfonsini Particularmente Ahí Carlos Nino Y todo un equipo De profesionales Planteó Herramientas De democracia Participativa Súper interesantes La posibilidad De llevar a la Argentina A un sistema De gobierno Semiparlamentario Está en la constituyente Del 94 Lo que pasa es que después Como hacemos en la Argentina Se borró con el codo Lo que se había escrito Con la mano Y las leyes reglamentarias Cambiaron todos Digo Se puede cambiar Sin cambiar la constitución Sino cambiando solo leyes Otra cosa que está incluida Otra cosa que está incluida Son los referéndums O las consultas populares ¿Eso te parece que sería bueno Incorporarlos? Totalmente Porque tenemos que entender De hecho no hay un proyecto Ahora que entró a Congreso Que efectivamente Lo que pide es Revalidar lo que está En la reforma del 94 De consultas populares Claro Porque nosotros Tenemos que validar La gente He sido legislador nacional He sido gobernador De legislación provincial Creer que la gente Delegaba en mí el poder Y que yo podía hacerlo Representando a la gente Es algo del siglo XX No del siglo XXI En el siglo XXI No existe más eso Entonces nosotros Tenemos que hacer Nuestro laburo Pero entender Que la validación Y la relegitimación Del sistema Está realmente En la participación ciudadana Sin lugar a dudas No sé si tenemos ya El tape para ver De la reta Porque tiene que ver Esto con la justicia Pero tiene que ver Con la política La justicia legislando Si se quieren Con el tema De la coparticipación Estamos a la espera De un fallo De la corte Con respecto al reclamo De la ciudad de Buenos Aires Y los recursos Claro Por eso Relacionado con eso Ya lo vamos a ver Pero digo El tema de la coparticipación Puntualmente Estás al tanto De lo que menciono Y ahí hay otro Ahí está Vemos lo que dijo La reta La última vez Genial Gracias Obviamente Hicimos nuestra presentación Defendiendo lo que entendemos Que es el derecho Constitucional Que tiene la ciudad De Buenos Aires Ahora Aprovecho también Para ratificarlo Ratifico el compromiso Que ante la eventual Devolución De fondos Si llegara Para dictaminar la corte Automáticamente Nosotros vamos a bajar Impuestos Ahí hay otro fracaso Flagrante Expreso fracaso De la política argentina Que no hemos podido Sancionar una ley De coparticipación Y Terminamos nosotros Dándole A la justicia La responsabilidad De resolver Lo que nosotros No pudimos resolver Con la ley Que la propia constitución Nos obligaba La constitución Nos obligó A nosotros No se pudo hacer la ley Porque no hubo acuerdos Pero estás de acuerdo Que hay claramente Un favoritismo Hacia la ciudad De Buenos Aires En lo que tiene que ver Con la coparticipación Que hay poco federalismo Claramente Acá hay dos argentinas Y nadie se puede enojar Por eso Hay una argentina Que está en la ciudad De Buenos Aires Que tiene un PBI Per cápita De una capital De un país Desarrollado europeo Y está La argentina Del interior Que vivimos En la África Central O sea Tenemos que ser honestos En eso Porque si no No vamos a entender Por qué No solo Y yo ahí quiero discutir No solo federalismo fiscal En términos de coparticipación Veamos cuál es la tasa De erradicación De empresas En la Argentina Y por qué En mi provincia En Salta O en Formosa Tenés solamente El 8% En toda la región De lo que es La generación de empresas En todo el norte argentino ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las condiciones De desarrollo Están dadas acá Entonces Mi planteo es No hay que sacarle Lo de acá Lo que hay que generar Es condiciones De equidad En la Argentina Entonces el problema De la ley De coparticipación Es El grave problema Es Mientras En algunos lugares Como estos La El gasto Por habitante Es el de un país Desarrollado del mundo En otro lugar De la Argentina Es cuatro veces menor La pregunta es ¿Cómo podemos ser Un mismo país? Entonces lo que hay que entender Es que en la Argentina No es Buenos Aires Más grande Hay que entender La Patagonia El Cuyo El NOA El NEA Y después discutir Acá también ¿Te parece leal La declaración De la RETA O la postura Respecto de Bueno Si efectivamente Me dan la razón Bajo los impuestos? Lo que pasa Es que es el entendimiento Que la Argentina Termina en la General Paz Está bien Es el jefe de gobierno De la ciudad Y defiende los intereses De sus vecinos Bueno Pero luego tendrá Que explicarlo Ese es uno de los temas No quiero hacer Jovinismo provinciano Pero De verdad El grave problema De la Argentina Mirada desde Buenos Aires Es que se cree Que es Buenos Aires Más grande No La gran potencia De nuestro país Es nuestra diversidad ¿El próximo presidente Tiene que ser un gobernador O un ex gobernador? Mira Yo no sé Si plantearlo Desde ese lugar Pero si A mi me interesaría Que se entienda Cómo funciona La Argentina A veces En el interior Decimos que No quiero que nadie Se sienta mal Pero digo A veces cuando un porteño Va a la provincia No va a conocer la provincia Va a que los provincianos Lo vean a él Digamos Viste Esa mirada Tan centralista Cultural que tenemos Y yo quiero cambiar eso Porque no nos está yendo bien En la Argentina de hoy Juan Manuel Después de Es nuestra impresión Después de las elecciones Del 2019 Bajaste un poco el perfil Por lo menos público O por lo menos mediático Político Si fuiste a vivir a España De hecho Y Se te vio por supuesto Participando activamente En el acto del peronismo Futuro en Mendoza ¿Por qué decidiste participar Y qué te llevaste a esa reunión? Primero Tomé la decisión De llamarme a silencio Yo planteé una posición política Que no tuvo éxito La verdad es que La gente fue por otro lado La gente no se equivoca Tomó esa decisión Nosotros probablemente No llevamos bien Nuestro mensaje No sé qué pasó No estaban dadas las condiciones Lo primero que tenés que hacer Por respeto Es Obviamente Validar lo que Lo que resolvió la gente Me sirvió para estudiar Para pensar Para reflexionar Para tratar de ser mejor persona ¿Qué creo Que la Argentina Necesita un peronismo de futuro? Cuando desde el peronismo de Mendoza Me invitaron a participar Lo primero que les aclaré Yo no soy parte del frente de todos Ni pretendo serlo Entonces Revisen si están dispuestos A invitarme Me dijeron Sí, bueno, bárbaro Voy Y en ese planteo Yo vengo planteando En la Argentina La necesidad De que haya un peronismo Que mire el futuro La necesidad De que haya un peronismo Que salga De los prejuicios culturales Que nosotros Venimos arrastrando De hace décadas Y nos hacen mal Ahora Fernández Agastier La organizadora Del evento en Mendoza Es una senadora Muy joven ¿Crees que ella Por ejemplo Es parte de ese futuro? La menciono a ella Porque era la La primera Lo primero que requiere El peronismo Es ser parte De la sociedad Y a mí me parece Que lo primero Que requiere la sociedad Es diálogo Entonces Sabido Que tengo posiciones Totalmente diferentes A la senadora O al propio Aguado Que podamos compartir Un escenario Y discutir Me parece genial Porque la Argentina Necesita eso Ahora bien En esta lógica De la foto Pretender etiquetar Todo desde la foto Estamos perdidos Porque entonces Se pierde la discusión Se pierde la racionalidad Y en el fondo Pasa lo que pasa Nadie se escucha con nadie Juan Manuel Sé que da para un programa Entegro y por una charla entera Pero ¿Cómo sintetizarías Dos o tres posiciones De lo que vos considerás Que debería ser El peronismo del futuro? Mirá Mi primer diferencia Con lo que estamos viviendo En la versión que hoy Se plantea el peronismo Que a mi juicio No tiene que ver Con lo que yo creo Que es el peronismo Es para mí El peronismo No es lucha de clases Es integración social Es movilidad social ascendente Lo que nos diferenció A nosotros Históricamente Es que nosotros No nos validamos Desde la lucha de clases Sino desde la movilidad social Nosotros debemos ser El movimiento De la integración nacional No de la confrontación nacional Pero por definición Es capital-trabajo Digamos Hay una diferencia clásica Pero justamente La mirada peronista Fue integradora De ese proceso El famoso 50 y 50 Del capital y del trabajo Hoy lamentablemente Aún en nombre del peronismo No llegamos a eso Entonces evidentemente Las cosas están mal Y no desde ahora Hace décadas Que venimos haciendo Las cosas mal Si nosotros nos sentamos A ver Desde la recuperación De la democracia Hasta acá Solamente Llegar alguna vez A recomponer Esa capacidad El problema es que Hay una cuestión De diagnóstico Para mí El grave problema Que tiene la Argentina Ponele En los últimos 10 años 11 años La Argentina no creció Si nosotros creemos Que creció Estamos jodidos ¿Por qué? Porque no crecimos Entonces Yo como peronista Que soy Creo realmente En la distribución De la riqueza Pero primero La tenemos que generar Y estamos teniendo Serios problemas En generación de riqueza En la Argentina Producto De que no están dadas Las condiciones Por muchísimos motivos ¿No? Flor Juan Manuel Dado que vos Sos peronista Pero peronistas Están en los dos En las dos coaliciones Hay peronistas Hay más peronistas En el frente de todos Pero también los hay En Juntos por el Cambio Y dado que no hay Lugar para una tercera Posición Digamos Eso es lo que Lo que se ve En una sociedad tan polarizada ¿Con cuál de las dos coaliciones Te sentís más identificado? Yo sabes que pasa Yo creo que Es cierto Y nos ha pasado Nosotros jugamos Una tercera posición Y no nos fue bien Yo creo que Hoy la Argentina Ya no está tan polarizada Y yo imagino Una elección El año que viene En donde eso se va A constatar En la realidad Yo veo una Argentina Casi de cuartos Ya no polarizada Y ya no de tercios Inclusive de cuartos ¿Por qué? O sea No sería un frente de todos No sería un Juntos por el Cambio No sería un Millet Exactamente ¿Y quién sería? Claro Es que yo creo que Hay un espacio enorme Hoy ya no está la esperanza ¿No la genera nadie? ¿Cómo? ¿Nadie la genera hoy? Hoy no se está planteando En lógica de esperanza Lo que hay es La lógica de la contradicción O sea Vos tenés El actual gobierno Peleando con el anterior gobierno Ambos Tuvieron Y tienen serios problemas De funcionamiento Y de valoración De la gente Y al frente Te apareció otro polo Que también lo que está Lo único que tiene De lógica de funcionamiento Es estar en contra De los otros dos Con lo cual Para mí toda esa góndola Está súper cubierta Y yo no creo en eso ¿Qué te representa Mi ley? Yo creo que es un fenómeno Totalmente natural ¿Natural? Totalmente natural Porque si El sistema político No es capaz De darle respuesta A los argentinos Gran parte Un porcentaje De los argentinos Dice está todo mal Esto es culpa de la política Entonces Tratemos de terminar La política Mi ley es una linda Discusión Mi ley es expresión De que la política No respondió O es expresión Lógica y natural Del odio Que se incorporó En el hacer político De algunos sectores Todo junto Pero la clave Parte del odio De la confrontación De toda esa historia Vos me preguntas Para mí hay una solución En la Argentina Ahí Ni de casualidad Pero es Un catalizador En una Argentina De odiadores Y de confrontadores Natos Entonces En esa lógica Tiene una cabida Formidable Pero no te parece Que por ejemplo Del frente de todos Recurre más A la idea Y al argumento Que al odio Y a la emocionalidad Violenta Que otros sectores Que efectivamente Si tienen que dar Muestra De lo que Gestionaron Muy poquito Tiempo Para atrás La verdad Que mucha Herramienta Ahí de argumental No hay Yo sinceramente Y lo digo Con tristeza Porque es lo que yo siento Yo no veo Fortaleza Argumental En la discusión Política Argentina En general Ni en el gobierno Ni en el principal Polo opositor Y mucho menos En la expresión De libertario Y demás O sea Es reacción Frente a la acción Pero veo poco pensamiento Veo poca racionalidad Me deja volver Un segundo A algo que decía recién Usted habló de una Argentina De cuartos De cuatro cuartos Si hay 4 o 25% Ninguno tiene capacidad Para gobernar Porque no reúne mayoría Correcto Vuelvo a lo que le preguntaba Flor entonces En ese esquema De cuatro cuartos ¿Cómo se reacomodan Las piezas? ¿Y dónde estaría usted En ese reacomodamiento Para gobernar? Estoy convencido Que la Argentina Necesita un gobierno De coalición Y eso se va a dar Obviamente de acuerdo A cómo se esté planteado El año que viene El proceso electoral Nosotros aspiramos A construir Una alternativa electoral Que sea una de aquellas Que pueda gobernar La Argentina Pero son dos modelos Muy distintos Correcto Pero justamente Para mí Ese modelo De organización social Que es el de la confrontación El club de la pelea Y toda esa historia No es una cuestión De formas o estética Eso es algo Que no te deja crecer La Argentina Entonces yo estoy planteando Una mirada diferente Va a ser un gobierno Va a volver a ser Debería volver a ser Un gobierno de coalición Pero no las coaliciones Tal cual las entendemos ahora Totalmente Ojo coalición de verdad Yo no veo coalición hoy Por ejemplo ¿Qué partes de las distintas coaliciones Que hay hoy Crees que pueden encontrarse? Ideas Hasta ahora Yo no he visto Una coalición planteada Sobre un programa de gobierno Nos sentemos a discutir Por ejemplo Cuál va a ser Nuestra política Política de protección social ¿Qué porcentaje del PIB Es protección social? No hay discusión programática Claro ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra política En términos de desarrollo productivo? De encadenamiento de valor Yo no veo esas discusiones Y quiero dar esas discusiones ¿A una paso no irías? ¿Cómo? ¿A una paso por ejemplo Con parte de los que hoy Conforman el Frente de Todos? Es que para mí El Frente de Todos Está terminado Sinceramente creo que está terminado Lo están demostrando Los propios actores Y por otro lado Juntos por el Cambio ¿Cuántas veces se tanteó? Mil veces Inclusive hasta que sea candidato Pero yo no tengo nada que ver con eso Porque yo soy peronista ¿Es el PRO o Juntos por el Cambio El que te busca? ¿O el radicalismo? Me interesa En su momento me plantearon Inclusive que sea candidato De ese espacio Pero yo tengo mis convicciones Tengo mis ideas Yo creo que la Argentina No va por ahí O sea Yo creo que Así como creo que este gobierno No funciona Creo que el problema No es solo este gobierno Es este gobierno Y el anterior gobierno Entonces yo no me engancho En esa historia Juan Manuel ¿Crees que Sergio Massa Podría representar Ese gobierno de coalición En el que hablás? ¿Podría ser parte? Mirá Yo me resisto A que esto se discuta Por nombres propios ¿Sabes por qué? Porque en definitiva La Argentina No necesita una democracia O una coalición De amigos Lo que necesita Son acuerdos políticos Basados en programas Y él Hoy es parte De un gobierno Que lamentablemente No está trabajando En esa lógica Juan Manuel Gracias por haber venido Gracias Por favor Bueno Nos vamos a ir A Noche de Mente A continuación después En la televisión pública Con Carla Conte Cocosili Diego Lombeck El quemero Cocosili Bueno Mil disculpas Pero antes Queremos darnos Un gustito más Porque además Hoy se cumplen 30 años Del amor Después del amor Que discaso Que temor Tremendo Representante de una época Que además se continúa Porque momentos Como el que vamos a disfrutar Que ojalá Vengan muy prontito también Le cae perfecto A ese disco Y a una de sus canciones Que pasen muy bien Adiós Quiero salir Sí Quiero vivir Quiero dejar Una suerte De enseñar Si un corazón triste Pudo ver la luz Si se matripe En el beso De tu cruz Nada más Me importa En esta vida Un chao Hasta mañana I'm out I'm out